4 claves para superar el fracaso. Número 1. Aprende de tus errores y fracasos. A nadie le gusta fallar, pero lo que no nos damos de cuenta es que el fallar es parte del éxito. Cualquiera que haya tenido éxito, muy probable, ha fallado muchas veces. Número 2. No tengas miedo de intentarlo de nuevo. No te detengas ni te enfoques en tu pasado porque esto te mantendrá en prisión justo donde estás. Y número 3. Darse cuenta que el fracaso es parte de una curva de aprendizaje. No tengas miedo de volverlo a intentar. No dejes que el miedo de tu último fracaso te impida alcanzar tu grandeza, tu meta, tu sueño o incluso tu potencial. Y número 4. Rodéate de gente positiva. These people will bring the best in you and will call you out in a loving way for the purpose of polishing you into success. Dicen que, esta frase, no hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo duro y el aprender del fracaso. Tú cargas una semilla de grandeza dentro de ti. Así que, no dejes que nada ni nadie te impida alcanzar tu máximo potencial. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy.